El vacío debe llenarse. Una de las leyes más esclarecedoras del universo. Por ella podemos comprender cada cosa que nos pasa dentro y fuera. El universo no permite el vacío o lo llenas con la comprensión de quién eres y qué es la existencia o lo llenas con otra cosa. Por eso no eres tú el que erras y te equivocas. Es el vacío que se genera al desconocer tu naturaleza. Cuando evadimos la realidad, lo real, nos generamos un vacío que busca de mil maneras ser llenado. Un hambre, que nunca es saciado, una sed. Entonces combatimos toda una vida contra esa sed. Los religiosos nos dicen que tengamos fe en Dios. Los amigos nos dicen que levantemos el ánimo. Los libros hacen un intento de convencernos con conocimientos escritos de que lo estamos llenando. El ego aprende, avanza, acumula, busca el éxito. La sociedad lo aplaude y te promete la gloria y la fama. Los psicólogos te hacen andar todos los senderos de tu mente con la esperanza de que dejes de andarlos algún día. Pero ninguno ha visto el vacío. Ni conoce esta ley escrita en nuestros cuerpos y corazones, en nuestros sentidos. El vacío debe llenarse. Y un día, cansado de recorrer tantas veces estas experiencias, te encuentras solo y contigo mismo. Y allí te haces consciente de que estás vivo. Alzas la cabeza y miras algo desconocido, misterioso e infinito. La vida. Y por primera vez la conoces, te conoces. Y te llenas de una inundación de emociones en donde nadie podría contenerlas. Desbordan. Y hasta la caída de una hoja podría dolerte. La vida y la muerte emergen en todos los caminos, todos los senderos. Y te das cuenta que lo real está frente a ti, con toda su belleza y esplendor, con todo su misterio y sus cielos inmensos. Cuando lo contemplas por un determinado tiempo, a pesar del asombro, entras por primera vez a un tiempo y un lugar. llamado presente. Y allí no ves la armonía y la quietud de la existencia. Más bien, te sientes parte de ella, esto estado natural. Porque lo sientes, porque lo vives dentro tuyo. Entonces se llena el vacío. Y permanece lleno, a pesar de los sueños, de los riesgos, de lo eterno. El vacío debe llenarse. Porque el universo no acepta conformismo. Porque nada en el universo está vacío. Todo contiene una magia, un latido, una inspiración. Y ni bien elegimos evadirlo, nos convertimos en una sed, una ignorancia, una melancolía. Conoce esta verdad. Está escrito en todos tus sentimientos. En la piel de tu cuerpo. En tu mirada. En el libro de tus deseos. Y en el sosiego de la arborada. El vacío debe llenarse.